Estamos dando derechos a gente que hace 20 años estaba en un manicomio, te ve como un enemigo, o sea, por tu forma de pensar, te ve como un nazi, como un fascista, entonces ya no quieres saber nada de ti, por eso yo he perdido muchas amistades. Pues, tío, muchísimas gracias por acceder a hablar con mi amigo. La deja a ti, siempre, luego ya haremos otra para mi canal. Ah, sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Pues nada, yo te descubrí, al tiempo que descubrí a Sergio de UTVH, sabes que llevo más o menos un año, ya un año exactamente, en octubre, con esta temática en el canal, y al primero que descubrí fue a Sergio, y luego a ti. Sí, sí, sí. Es importante que Sergio, eh. Ya, pero yo empecé, yo no sé por qué de casualidad, porque yo no consumía ningún tipo de contenido que tuviera que ver con política en YouTube, y un buen día me apareció un vídeo de Sergio, y a partir de ahí empecé a ver varios vídeos de Sergio, y luego me salió un vídeo tuyo, y me animé, y con el paso del tiempo, pues mira, yo tengo mi propia historia, que ya te la contaré para tu canal, si te apetece, aunque ya lo he hecho muchas veces, de por qué yo cambié la dinámica de vídeos que hacía mi canal. Porque yo antes hablaba de derecho, era un concepto más enfocado a compañeros que empiezan en la profesión, y al final di un cambio radical en el canal, no fue algo premeditado, fue algo que me pasó, que dije, esto no puede ser. La censura a mí, no. Y vi contigo, y me caes genial, no nos conocemos en personas la primera vez que hablamos, pero me río muchísimo contigo, porque se nota que lo vives. Lo vivo, lo vivo, y es mi fallo, ¿estamos ya en la entrevista? Sí, esto va para adelante, luego sigue, hay algo que subamos o lo que sea, me lo dices y yo lo recorto. Yo empiezo a charlar así, porque me parece más dinámico, ¿sabes? Yo no tengo preguntas preparadas, es una charla. Vale, no sé, sí, 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 por eso, que no sabía si habíamos empezado ya. Pues, ¿qué es lo que me habías dicho? Se me ha ido la olla, completamente. Que me encantaba cómo divulgas, porque lo vives, y se nota que lo vives. Y ese es mi mayor problema, que lo vivo demasiado, y me lo dice todo el mundo, y no soy capaz de separar lo que es el trabajo de mis vídeos y de las ideas que yo explico. Porque al final, mi trabajo es este, o sea, mi trabajo es dar mi experiencia, mi opinión sobre todo lo que ocurre. Y es que no soy capaz de separarlo, o sea, no soy capaz de desconectar y decir, mira, aquí se acabó mi trabajo y empieza mi vida. Al final, mi vida, y lo vas a descubrir ya cuando lleve más tiempo, si no lo has descubierto ya, que al final tu trabajo te absorbe de tal forma que acabas relacionándote con gente de este mundo, de hacer sinergia con otros colaboradores, de que, bueno, al final terminas yéndote de escenas con la gente con la que te relacionas. Entonces, al final, esto es un micromundo en el que tú estás metido y a veces absorbe, pero también es muy gratificante, porque ves a la gente cuando te para por la calle y te da las gracias por lo que haces, y eso a mí, para mí es un chute de energía. Lo juro yo, cuando llega... Sí, sí, perdona, perdona, sigue, sigue. Cuando llega el momento, cuando llega el momento en que estoy saturado y digo, es que no puedo más con las amenazas, los insultos, bla, 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 que realmente me resbalan, pero llega el momento en que te afectan, ¿vale? Pues dices, llega ese momento en que te aparece una persona, dos personas, diez personas que te dicen, sigue porque es que eres un crack, eres la persona que yo sigo y que me dan ganas de salir a la calle, o sea, no lo dejes nunca. Entonces ahí recargo las pilas otra vez para seguir para adelante. Te llama alguien Isaac, o todo el mundo te llama Isaac. Poca gente, me llaman Isaac. Sí, Isaac me llaman los más acérrimos, los que llevan desde el principio, desde el 2017 siguiéndome, son los que me llaman Isaac, pero la mayoría de gente es Info, 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 Infoblogger. ¿Cómo empezaste en YouTube? Pues por accidente, sinceramente. Yo no quería ser, no era mi aspiración ser YouTuber. De hecho, yo cuando empecé, yo de hecho soy el primer YouTuber de política en España, o sea, que no había ninguno antes de que empezara yo. Y yo empecé escribiendo un blog que se llamaba Infoblogger, con B, porque cada blog, y yo empecé escribiendo ahí en 2013, por ahí, empecé escribiendo mis artículos, a mí me encanta escribir. Y nada, o sea, llevaba ya como un par de años escribiendo, y resulta que me pasó una cosa, que yo me quedé en paro, o sea, me quedé en paro, y estuve como un año que me fui a mi pueblo, ¿no? Yo soy de Don Benito, en Badajoz, aunque llevo un porrón de años en Madrid, pero yo ese año me fui a mi pueblo a hacer otras cosas. O sea, pues como me quedé en paro, pues me busqué la vida, empecé a trabajar de fotógrafo, por mi cuenta, editando vídeos, que era lo mío. Pero resulta que yo estaba en depresión, o sea, yo estuve a punto de caer en una depresión, porque estaba muy mal, porque claro, yo soy una persona muy activa, y que me encanta siempre hacer cosas, entonces claro, de repente quedarte sin hacer nada, y la cosa es que empecé a ir al psicólogo, pues para que me ayudara. ¿Trabajabas antes, perdona? Bueno, pues también haciendo en agencias de publicidad, de medios, de becarios sobre todo, pero bueno, por lo menos era un trabajo, o sea, por lo menos trabajabas. O sea, que te dedicabas también al mundo audiovisual un poco. Sí, claro, yo siempre me he dedicado a eso, siempre me he dedicado al mundo audiovisual, a la edición, a cámaras, etcétera. Y entonces, ese año estuve en mi pueblo buscándome la vida, y cuando fui al psicólogo, para que me ayudara un poco a buscar por dónde tirar, pues yo siempre me acordaré que esa mujer, esa psicóloga, fue la que me dio la luz y me dijo, tú sigue en esto porque es lo tuyo, no dejes de escribir, no dejes el blog, no dejes la política porque se ve que te apasiona. Y en ese momento dije, bueno, voy a seguir, voy a tirar para adelante. Seguí más tiempo escribiendo, luego ya encontré curro, estuve trabajando y tal, volví a Madrid, fue un año que ya volví a Madrid, al año siguiente ya volví a Madrid, estuve trabajando y entonces pasó lo del referéndum ilegal del 2017 de Cataluña y dije, yo tengo que explicar esto de alguna forma porque yo estoy viendo en muchas informaciones que están diciendo que el referéndum es ilegal, que todo está muy mal, que todo es antidemocrático, pero nadie está explicando por qué los independentistas están cometiendo una ilegalidad. O sea, porque los independentistas tienen una forma de conseguir la independencia de forma legal y sin embargo los medios y los políticos se están centrando simplemente en que quieren hacer un referéndum. Y yo dije, vamos a ver, voy a hacer un vídeo. ¿Por qué no soy capaz de explicarlo de forma escrita? Así que voy a hacer un vídeo. Así que hice un vídeo explicando cómo los independentistas podían conseguir la independencia de forma legal. Porque hay una forma por la Constitución y tú lo sabrás que la Constitución se puede hacer todo, todo se puede hacer en la Constitución. Pues ya sabes, presentando un proyecto en el Congreso, con dos tercios o tres quintos del Congreso, sometiendo un referéndum. Es un proceso de mierda, es muy largo, pero hay una forma legal de hacerlo. Y yo lo expliqué, o sea, con todos los pasos necesarios para conseguir ese referéndum de forma ilegal y para que Cataluña se independizara de forma legal. Ese vídeo fue un pelotazo, tuvo como 100.000 visitas en una semana de un canal que acababa de nacer, o sea, que no tenía suscriptores y tuvo 100.000 visitas. Y digo, sí, hostia, pues, oye, que ha funcionado. Digo, a lo mejor esto es lo mío. Voy a hacer un segundo vídeo. Hice un segundo vídeo que ahí ya fue, vamos, todavía no he superado la visita de ese vídeo después de seis años. O sea, tiene como 800.000 visitas, 900.000 visitas. Y ahí fue cuando ya pegó el pelotazo y ya vino uno tras otro, uno tras otro. Y la verdad es que me aproveché también de que fui el primero y la gente era como algo noveroso, ¿sabes? De que en YouTube no estaban acostumbrados a ver un discurso antiprogre en pleno apogeo de Podemos. Porque era toda la ola de Podemos, del progresismo, etcétera, etcétera. Y nadie había visto nunca un discurso así, más de parte de una persona homosexual. Era como algo muy nuevo. Entonces, pues, tuve ese pelotazo que, la verdad, que yo creo que surfeé bien la ola. Y, bueno, me ha llevado hasta aquí. Pero tú, el tema de política, dices que escribías en un blog y hablabas de política. ¿Pero te has ido politizando más a medida que has ido subiendo contenido? ¿O ya eres una persona que vivía la política en su casa? Me he ido, no, yo siempre he sido muy político. Lo que pasa es que me he ido radicalizando en el sentido de que he ido subiendo los decibelios de mi discurso. O sea, yo no considero que me haya radicalizado en el sentido de que antes era rojo, ahora soy súper fascista. Sino que he ido haciendo un discurso cada vez más vehemente, más radical, por si lo quieres llamarlo así. Pero realmente es un discurso que lo que he cambiado ha sido el vocabulario, las palabras y el tono, la forma en la que lo digo. Pero no el fondo. O sea, realmente el fondo de lo que yo digo es prácticamente el mismo que los primeros vídeos que yo hacía. Simplemente que evidentemente uno va evolucionando y empieza a comunicar mejor, empieza a comunicar de forma más intensa, pues empieza a conocer mejor las técnicas para llegar a más gente. Y entonces eso es lo que yo he ido perfeccionando, pero no considero que haya cambio a mi discurso ni que me haya radicalizado. Simplemente he subido los decibelios. ¿Eres el mismo en los vídeos que en tu vida real? Bueno, el mismo en valores y en forma de pensar, sí. Pero luego yo evidentemente no voy por la calle pegando gritos, ni insultando, ni nada. Obvio, obvio. Pero me refiero a que lo llevas a tu casa. Quiero decir, esa rabia, te lo digo porque a mí me pasa. O sea, yo cuando grabo un vídeo y empiezo a lo mejor muy comedida y acabo el vídeo diciéndome que tengo que ir de aquí porque me estoy encendiendo, yo termino y sigo encendida. O sea, no puedo hacer ese cambio, ¿sabes? Claro, pero porque yo me tengo hecho mi guión antes de hacer el vídeo, ¿sabes? Ah, tú no eres un guión. Yo pensaba que no. En el canal secundario no. En el canal secundario no tengo guión, pero en el canal principal sí. En el canal principal yo me hago mi guión, entonces yo no me salgo de ese guión. Entonces no tengo opción a encenderme. Porque yo tengo todo acotado desde el principio, el nudo, el desenlace, todo. Ah, bueno, claro, en el canal principal sí, porque a veces tienes imágenes y tal. Claro, yo lo tengo todo perfectamente guionizado. En el secundario no, en el secundario no. En el secundario es visceral todo. Claro, a mí me gusta más el secundario. Lo siento, pero me gusta más el secundario. Lo entiendo. Es un vídeo muy bueno que era del canal principal hablando de España. Y bueno, por qué celebrabas tú España, o sea, el día de la fiesta nacional. Y ese vídeo es muy bonito. Se lo recomiendo a todo el mundo, de la gente de mi canal, que yo puedo compartir a todo el mundo. Pero bueno, si alguien no te sigue, que vaya a ver ese vídeo, que es muy, muy bonito. No te ubicaba, por cierto, a ti en Extremadura. Ya, porque no tengo acento ni nada ya. No, no, no te ubicaba. Porque como yo sigo a Nazaret Martín Calvo, que la he llevado a mi canal, que son de Extremadura, son ganaderos de Extremadura y tienen un acento muy particular. No te ubicaba. Claro, porque yo llevaba, yo, excepto el año ese que estuve en Don Benito, yo llevo ya, pues tengo 36, pues 18 años. Estoy en Madrid, entonces, al final. Pero a ti es más de Madrid. Entonces se pega, pero yo a mi familia, bueno, mi familia, mi madre está en Don Benito. Luego mi hermano lo tengo aquí, pero mi madre está en Don Benito. Yo voy a Don Benito cada dos meses, intento ir, porque tengo muchos amigos allí y tal. Y la verdad es que me gusta, me gusta mucho mi pueblo. ¿Qué dice tu familia de que hagas YouTube y a lo que te dedicas? Bueno, mi madre, mi madre empezó con miedo, porque mi madre siempre le ha dado mucho miedo a la política, porque mi madre siempre decía que su madre, mi abuela, le metía miedo con la política y siempre le ha dado mucho miedo que yo me dedicara a esto. Entonces, al principio, sí que intentaba disuadirme de que no hiciera esto, porque al principio, pues, el hate era mucho más heavy, porque no éramos tantos como ahora. Ahora somos muchos los youtubers de política y el odio se diversifica entre más gente. Pero al principio todo estaba concentrado en mí, porque yo era el único. Luego ya apareció UTVH y tal, pero al principio todo era a mí. Y la verdad es que mi madre lo pasaba mal, porque no es de agrado ver que a tu hijo le están amenazando de muerte, ni que le quieren pegar, ni que le quieren matar, ni que le quieren hacer de todo. Entonces, yo al principio lo llevaba mal, mi madre lo llevaba peor, mi padre, bueno, mi padre ya murió, pero mi padre al principio, pues, no nos pasaba, mi padre sí que pasaba bastante del tema. Es la pena que mi padre no me vio, no me llegó a ver como soy ahora, ¿sabes? Con tantos seguidores, con tanta gente. Con tantos seguidores, no llegó a disfrutar del éxito de su hijo, es lo que a mí me ha dolido siempre. Y claro, pues, se fue al año y medio de que yo empezara en YouTube. Entonces, pero bueno, mi madre al final, pues, eso tiene miedo, pero ya se ha acostumbrado. Mi madre ya se ha acostumbrado, porque lo que mi madre no quiere nunca es que es verme a mí con miedo. Si mi madre me ve a mí con miedo, ella lo pasa mal y tiene miedo. Pero si mi madre me ve a mí que yo paso el tema y tal, ella se tranquiliza. ¿Y alguna vez has tenido miedo? Al principio sí, ya no. Bueno, yo ya sinceramente, yo ya he concluido que toda la gente que me insulte, me amenaza, son los niños rata completamente. O sea, no, son gente que, bueno, que se sienten con la impunidad de estar detrás de una pantalla y sé que nunca van a hacer nada. De hecho, yo siempre que veo una manifestación a un sitio público, siempre digo dónde voy a estar. Digo, oye, mira, voy a estar aquí. Digo, si tantas ganas tenéis de venir a por mí, voy a estar aquí a esta hora. Siempre lo digo y nunca aparece nadie. Así que yo no tengo ningún miedo. O sea, insultos por las redes muchos. Fascista, te voy a buscar, te voy a hacer... No son nadie. Y eso seguramente lo verás tú también. Nadie ha pasado a la línea. Nadie. De momento no se ha... Bueno, ha pasado a la línea, sí. Por las redes han repuesto... Sí, pero la vida real. Bueno, la vida real. Todo es la vida real. Sí. Físicamente, no. Nunca, nunca. O sea, lo único que me he encontrado yo en la calle ha sido cariño, agradecimiento y mucho afecto. O sea, jamás me he encontrado odio en la calle. El odio está en las redes solo. Y eso es bueno. ¿Tú siempre dices lo que piensas cuando estás hablando en tu canal? No, siempre no. ¿Por qué tenemos el yugo de la censura siempre en YouTube? Me encantaría decir todo lo que pienso. Por si dijera yo lo que pienso tener en la cárcel. Yo estoy a punto. Yo creo que todos al final intentamos ser un poco comedidos a la hora de expresar lo que sentimos. Esta autocensura, algunos la tienen como más exacerbada, pero ¿tú has notado también la autocensura en tu vida fuera de las redes? ¿O directamente pasas olímpicamente de autocensurarte? No, o sea, mi vida fuera de las redes con mi círculo más cercano. Yo te digo, esas conversaciones las escucha la marlasca. Yo ya estaría metido en la cárcel. O sea, yo me desfogo mucho fuera de las redes con mi círculo y con mi círculo más íntimo. Me sirve mucho para desfogar, para decir todo lo que pienso de verdad. O sea, yo en las redes es la punta del iceberg, de lo que a mí me gustaría decir. Lo adorno mucho, intento que no salten las palabras clave para que YouTube me censure o Instagram, porque yo he estado un montón de tiempo censurado en Instagram, sobre todo. Yo en Instagram he tenido un shadow ban de la hostia durante un año, sobre todo por la época del COVID. En YouTube también ha sido terrible la censura que he tenido, hasta a punto de cerrarme el canal como seis veces. Pero bueno, ya se ha relajado un poco la cosa. Pero sí, en la vida real yo me desfogo para poder luego estar en las redes de forma comedida, porque si no es imposible reprimirse durante tanto tiempo. O sea, en la vida real y en las redes sociales no se puede. Y por ejemplo, tu discurso en redes sociales te pone como cierta barrera en tu vida real con personas que piensan de manera diferente a ti. Es decir, ¿te has llegado a radicalizar en tu vida, fuera de las redes, con personas que piensan de manera diferente a ti? No digo insultarles, sino que a la hora de la verdad te cuesta más relacionarte con gente que piense de manera distinta. Para nada. O sea, de hecho, me ocurre al contrario. Es a la gente que piensa distinta a mí la que le cuesta relacionarse conmigo. Yo no tengo ningún problema en relacionarme fuera de las redes, dentro de las redes no, pero fuera de las redes. A mí no me cuesta nada ser amigo de un comunista, de un socialista, de alguien del peso. De hecho, tengo un montón de amigos que son de izquierdas. O sea, una de mis mejores amigas es feminista, de estas militantes, del EGE, de todo. O sea, que yo no tengo ningún problema. Yo me puedo relacionar con todo el mundo, pero sí que es verdad que son muy pocos las personas que me aceptan. Mi forma de pensar. Son los amigos más amigos los que te llegan a aceptar. Pero yo he perdido mucha gente por el camino. Pero mucha. Y gente que yo pensé que eran amigos, yo los he perdido por mi forma de pensar. Y yo hubiera estado encantado de continuar esa amistad porque yo, te lo juro, dejé. En el ámbito personal, yo soy capaz de separar completamente la amistad de la política. Yo puedo hablar de política contigo, podemos discutir y al rato podemos estar tomándonos unas cañas. O sea, no tengo ningún problema. Pero hay gente que no puede separar eso. Hay gente que te ve como un enemigo, aunque sea tu amigo de hace 10 años, te ve como un enemigo. O sea, por tu forma de pensar, te ve como un nazi, como un fascista, entonces ya no quieres saber nada de ti. Por eso yo he perdido muchas amistades. Y bueno, pues ellos se lo pierden. Yo la verdad es que no puedo hacer nada contra eso. Si alguien no quiere ser amigo tuyo, yo contra eso no puedo luchar. Pero no tengo la sensación de que siempre pasa del mismo bando al mismo bando. Me explico. Porque a mí me ha pasado lo mismo que a ti. O sea, de tener amigos de mucho tiempo, que cuando se enteran de mi forma de pensar, de mi forma de pensar. O sea, hay que decir que es un pensamiento como que se alejan y a veces he perdido la relación. O sea, yo recuerdo, y ya te hablo de antes de YouTube. Yo tenía una muy buena amiga de la universidad y por causa del feminismo dejamos de ser amigas. Dios mío, mi mejor amiga de la universidad. Años de amistad. Y dejamos de ser amigas. Y siempre es como que pasa del mismo bando al mismo bando. ¿Por qué crees que es? Es intolerancia. Es que, en serio, luego nos llaman a nosotros los intolerantes. Es que los intolerantes son ellos. De verdad, es que siempre pasa lo mismo. Yo, de verdad, que nunca he tenido ningún problema en tener amistad, incluso pareja. Yo siempre, muchas veces me preguntan, ¿tú tendrías una pareja que fuera de izquierda? Sí. O sea, ¿a mí qué más me da de qué político? O sea, yo, si tengo una pareja, yo quiero que sea una buena persona, que sea, que me trate bien, que esté a gusto con ella, que esté bueno, también. Pero a mí, lo que piense políticamente es que me da igual. De hecho, le da más vida a una relación. Ya, pero tú te imaginas. ¿Te acuerdas de ese vídeo que subiste de que los que habían votado al Partido Socialista eran no sé qué? Era basura. Claro, te imaginas tomando el café en tu casa con tu pareja, llamándole basura en la cara, ¿sabes? Bueno, pero a ver, también tiene que entender que sí, que es basura, pero yo le quiero. Que yo le quiero. No, pero de todas formas, en ese vídeo yo expliqué de forma muy concreta a los votantes que yo he considerado basura. Es en plan, tío, tú eres, claro, yo no es que, por ejemplo, mi abuelo votaba toda la vida al PSOE, no le voy a considerar basura a mi abuelo, ¿sabes? O sea, yo lo que contaba yo en ese vídeo es que tú sabes perfectamente lo que está haciendo Pedro Sánchez. Si eres consciente de todo lo que está haciendo Pedro Sánchez y aún así le votas, eres basura. Ya está, yo, por ejemplo, yo quiero pensar que las personas de mi entorno que votan al PSOE, no quiero pensar, lo sé, lo hacen porque no tienen ni puñetera idea de política, no tienen ni idea de lo que está haciendo esa gente y entonces no les voy a culpar por ello. Pero si yo sé de alguien que, aun a sabiendas de todo el mal que está haciendo esa gente, lo vota, pues evidentemente sí que voy a considerar que esa persona no está bien de la cabeza. Y, por suerte, no tengo ninguna de esas alrededor de mi círculo cercano. Y las personas que tengo que son de izquierdas o votan al PSOE, yo no las considero basura porque son gente que no les interesa una mierda la política. Entonces, digo, es que tú votas a este por ignorancia pura. Y dices, bueno, porque es que tal, bueno, sí, por ignorancia, porque no tienen ni idea de política. Y ya está. Y se acabó la discusión de política. Él considera que yo soy un fascista, yo que no tiene ni idea y se acaba. Bueno, no vamos a tomar una cerveza luego. Bueno, a mí que sepas que me hace muchísima gracia tu contenido. Me río muchísimo contigo. Pero reírme de que luego lo voy pensando como el vídeo que subiste hoy de las modelos de Victoria's Secret. O sea, lo pensaré a lo largo del día y me seguirá haciendo gracia. ¿Por qué será que los que comentan política en YouTube de izquierdas no tienen ni puñetera gracia? ¿Alguien me puede explicar por qué? Yo te lo explico ahora mismo, si tienes toda la explicación del mundo. Es porque no pueden hacer humor porque todo les ofende. O sea, ellos se deben a un montón de colectivos a los que no pueden ofender. Entonces, el humor se basa en ofensa, en hacer reír. Pero es que si tú no puedes meterte con nadie... Es que tú ves un monólogo, por ejemplo, un monólogo de un humorista. O sea, es que un monólogo a lo mejor de una hora hay chascarrillos por cojones que tú tienes que meter en el que ofendas a alguien. Si tú no ofendes a nadie, no es humor. Entonces, la izquierda, como no puede ofender a nadie ya, no puede hacer chistes de nada, entonces han perdido la gracia. O sea, ¿qué gracia tienes? O sea, ¿qué clase de humor tienes? Humor blanco. Pero es que el humor blanco es para los niños. O sea, tú estás haciendo humor para adultos. Un humor para adultos en el que no puedes ofender... ¿Qué clase de humor es ese, tío? O sea, ya no estoy diciendo insultar. Vale, yo insulto mucho, es verdad. Pero puedes hacer humor también ofendiendo sin insultar. Pero como no pueden, porque enseguida se ofende al que no se autopercibe como tal. Se ofende el otro si no le trata del género cual. Se ofende el colectivo de los negros de no sé qué. Se ofende el colectivo de los tal. Se ofenden los discapacitados, se ofenden tal. Entonces, directamente tienen que hablar como pollas viejas, como hace Alain Barroso, por ejemplo, que es un polla vieja. Pues es verdad. Que verdad es que tú escuchas a ese señor hablar y que parece que tiene 77 años. Sí, pero no. Es muy joven, es muy joven. Tiene 22 años. Es muy joven, muy joven. Tiene 22 años, es un viejo joven. Ay, es un viejo joven, viejo joven. Es un viejo joven, un polla vieja. O sea, tú le escuchas hablar y digo, pero este hombre, tío, tío, con toda la vida que tienes por delante, todavía hasta que te mueres, que te van a dar 50, 60 años, ¿cómo será con esa viejo? Si estás hablando ya como con mi abuela antes de morirse. Por Dios. Mira, ¿tú consumes en YouTube, curiosidad, podcast o vídeos de personas que hablen en el lado contrario, de la historia, de izquierda? No, del progreso. No. De hecho, no consumo ni... Yo me esfuerzo. Y además me van saliendo... Ahora, después de ver tu vídeo a la hora de comer, me ha salido un podcast de estos que están grabados que se llamaba... Además salía la primera mujer negra del congreso, la entrevistaban. Rita, no sé qué, y eran todos negros. O sea, eran podcasts donde estaban todos negros. O sea, estaban todos negros, no quiero decir eran negros. No, era... Y el podcast se llama algo así como un negro en el tíbet o algo así, ¿no? Y no, ninguna gracia. O sea, los estaba escuchando y al final lo he tenido que quitar porque me... ¿Qué rollo? O sea, es como que... ¡Qué aburrimiento! ¡Qué aburrimiento! El victimismo. Claro, tú escuchas a Carla Galeote. Carla Galeote ahora está intentando hacer vídeos con cascarrillos y... Es que no tiene gracia, es que no tienen gracia. Es que vamos a ver que... Es que lo que les molesta a esta centuza es que les hemos quitado el humor. Les hemos quitado las calles. Les hemos quitado la cultura. Les estamos quitando todo, absolutamente todo. Entonces están rabiosos perdidos. Entonces intentan hacer... Recuperar un poco ese espíritu de la izquierda irónica, sarcástica y tal. Y no puede. Ni Wyoming es capaz ya de hacer nada. Que Wyoming era un tío relativamente gracioso. Antes, estoy hablando de la época del caiga quien caiga. Pero ahora es imposible. No hace ni puta gracia. Porque es que, claro, si no puedes ofender a nadie, ningún colectivo, no puedes hablar abiertamente de lo que piensas porque enseguida sabes que se va a ofender este o el otro o el otro, pues ya está. Entonces les hemos quitado nosotros el humor que sí podemos ofender a quien nos dé la gana. Porque una cosa muy importante que siempre digo es que la cultura de la cancelación no vale con nosotros. Porque nosotros somos los que criticamos la cultura de la cancelación. Entonces a nosotros nos han intentado, por lo menos a mí, nos han intentado cancelar millones de veces. A mí me han intentado cancelar millones de veces, pero no pueden porque nosotros hemos nacido contra la cultura de la cancelación. Tú no puedes cancelar a alguien que nace contra la cultura de la cancelación. Sin embargo, a Progress, sí que ha habido un montón de Progress que han desaparecido de Twitter, de las redes sociales, porque les han sacado tweets de hace 10 años en donde eran tweets machistas u homófobos. Ay, perdona, se me va a esto. Claro, ahora. Porque eran tweets machistas, homófobos. Entonces, claro, como nadie se espera que un Twitter de izquierdas hace 10 años hiciera un chiste de mariquitas, pues entonces le cancelan. Nosotros, a mí si me sacan un chiste de mariquita de hace 10 años, ¿a quién le sorprendería? A nadie. A mí si me sacan hace 10 años un chiste machista, ¿a quién le sorprendería? A nadie. Por tanto, a mí no me pueden cancelar nunca. Sin embargo, a ellos sí. Y a ti no te da la impresión de que hay una falsa moral brutal por parte de la izquierda, porque yo lo he comprobado a lo largo de mi vida. Antes de hablar de política, yo nunca he estado politizada para nada, pero en mi universidad estaban los de la izquierda, o sea, yo soy mayor que tú, cuando lo de la guerra de Irak que se manifestaban y todo el rollo, luego eran los que más mierda tenían debajo de la alfombra. ¿Esto por qué será? Es que no lo entiendo. Perdón, repíteme, estaba pensando que cuando me ha dicho que soy mayor que tú me he empezado a acercar. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 36. Claro, soy mayor que tú. 39. Ah, bueno, pero muy poco. Bueno, voy a hacer 40 años en diciembre. 40 años en diciembre. Pero dos, tres años, hemos coincidido en época universitaria. Pero tú pareces más joven todavía. Qué suerte. No, no, tú más. Yo pensaba que tenías mi edad. Ay, gracias. No, pero tú pareces todavía más joven de 36. O sea... Yo aparente 32. O menos. 33. Yo creo que si te quitas la barba como Alan Barroso. ¡Uf! Madre mía, no, no. Eso nunca lo voy a hacer. Hay fotos mías sin barba que el día que las saque me hunden la vida. Infotirillas. Te llamaba Macarena Lona y estás cuadrado, tío. Infotirillas. Pero claro, antes. Pero estás cuadrado. Estás cuadrado. Que llevo estas fotos Estudias en la playa. Que sí, que es verdad. Infotirillas era cuando eran estudiillas porque me he puesto cuadrado en muy poco tiempo. Ha sido un tiempo rico. O sea, tienes que volver a la playa que me estoy quedando sin noticias. Qué caos. Ya. Esas fotos las adoras que yo adoro tu sentido del humor. Qué maldición. Siempre que estás en la playa pasa algo grande. Qué maldición tengo yo que no me puedo ir porque me tengo que ir siempre con el ordenador a la cuesta en todas las partes. Siempre. Tengo que ir con la maleta, tengo que echar los bañadores y siempre tengo que ir con el ordenador. Claro, sí. Pasa lo que sea. Claro, pero es que eso es nuestra vida. Yo desde que empecé a hacer vídeos ahora es como que quiero contar cosas pero también es como un poco la dinámica de ahora no puedo dejar de hacer vídeos. No, no puede. No puede. Siempre pasa algo. La cualidad. Mira, este verano que todos pensábamos que iba a ser un desastre en cuanto a vídeos porque los veranos siempre son una mierda en YouTube porque nunca pasa nada. Entonces tienes que sacar noticias. Ha pasado todo este verano. Todo. O sea, las elecciones, Daniel Sancho, Jenny Hermoso, todo ha pasado este verano. Todo, todo. Ha sido terrible. Yo me acuerdo un verano como siempre que ha pasado mi vida de vacaciones pasa algo pero yo me acuerdo un verano que fue totalmente destructivo porque ese verano lo pasé muy mal. Me acuerdo que cuando me fui yo se me vi en septiembre de vacaciones, ¿vale? Creo que fue como hace dos años que dije, bueno, me vi en la semana creo que me fui a Menorca me parece o a Mayorka, no me acuerdo. Dije, bueno, no creo que pase nada. Llevamos un verano muy tranquilo no creo que pase nada. No me voy a llevar ni el ordenador, no me llevé el ordenador. Fíjate, un craso error. Todo con el móvil. No, no me llevé nada. Digo, voy a descansar porque no creo que pase nada. Bueno, ¿sabes lo que pasó? En esos siete días que yo me fui el puto bulo del culo. O sea, el bulo del culo. La noticia más estrambótica de los últimos años pues justo en la puta semana que yo me fui. Digo, claro, encima es una cosa que me afectaba a mí directamente porque soy yo, soy un activista contra el activismo en el GTBI. Entonces todo el mundo estaba esperando que yo hablara de eso. Y claro, de repente me voy a vacaciones al día siguiente la agresión homófoba en Malasaña. Verás tú. Digo, bueno, ha sido una agresión homófoba, esperemos que quede ahí y tal, de que a los dos días se aparece que ha sido mentira, que ha sido un bulo. No me lo puedo creer. Yo aquí sin micrófono, sin ordenador, sin nada, no podía hacer nada. Pues tú vas amargado los siete días que estuve en la playa. Pero es que ahí no tenemos el bulo del culo 2. Es Nacho Abad. Hoy Nacho Abad. Nacho Abad es otro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Es Abad, algo Abad, ¿no? Ah, sí, el Toño Abad. Toño Abad. El del observatorio LGTBI de las ancianitas que la amenazaron con un cuchillo. También fue ahí, seguro, seguro que fue ahí. Sí, sí, sí. Siempre pasa. También pasó algo con Irene Montero también cuando me fui. No sé. Es que me encantan esas fotos tuyas en la tumbona diciendo está pasando todo esto y yo estoy aquí. Y yo aquí. Se está cayendo el mundo pero yo estoy tomando el sol. Claro, lo que tenemos que hacer es irnos todos juntos para que nadie hable de esas noticias hasta que volvamos y podamos rentabilizarlas. Sí, porque me la quitan enseguida. Digo, yo es que quiero ser el primero pero no, al final me adelanta todo el mundo y cuando vuelvo, digo, ¿para qué voy a hablar de esto? Si ya habías hablado todo. Yo soy de las que hablo, hago la noticia en el día. Espero sobre la hora de comer. Lo tuyo es espectacular. A la hora de comer, digo, a ver qué es lo más... Mira, el otro día, mira lo que me pasó y grabé el vídeo fuera de mí, fuera de mí como la canción. con lo del chico este que apareció muerto entre los dos vagones. Iba a grabar hablando de esa noticia y de repente me escribe Sergio porque había hablado con él. Le digo, ostras, qué poca difusión se le está dando a este caso cuando hace 10 días fue lo de la agresión racista en el metro de Barcelona y todos los medios reventaron con esa noticia y justo antes de empezar a grabar me dice, han encontrado el cadáver y vi las imágenes del chaval en pleno directo, yo lo vi en directo, yo lo vi cuando estaba... No, yo, horrible, horrible, os digo, ay, que me desmayo, que me desmayo. Bueno, la cuestión es que yo grabo al día la noticia del día entonces es como que a mí me cuesta mucho comentar noticias de hace dos días porque para mí eso es el pasado. Bueno, qué suerte, a mí que me da un envidio. Yo cuando voy a hacer un vídeo digo, voy a ver si Begoña Gerpe ya ha hablado de esto. Claro, es que vosotros también lo hacéis en el día pero como hacéis tu canal de los directos lo hacéis en Twitch claro, lo publicáis al día siguiente en el canal de YouTube entonces yo como mi audiencia está en YouTube y yo no tengo Twitch lo cuento en el día yo hago todo el resumen de las noticias en un mismo vídeo lo voy hilando todo en mi cabeza y digo, ya voy, lo suelto. Sí, sí, por eso yo no sé cómo eres capaz o sea, yo de verdad a mí me salen todos estos comentarios espontáneos cuando estoy en Twitch en directo cuando tengo a la gente que está viéndome entonces yo y por eso interactúo con ellos pero yo no soy capaz de que me salga todo espontáneo mirando la cámara Yo creo que sabes por qué yo estudié Derecho y hay que chapar muchísimo entonces yo tengo mucha retentiva eso es lo que más tengo entonces yo cuando voy a hablar sé las noticias que quiero tocar y a veces se me van ocurriendo sobre la marcha sobre lo que he leído en el periódico y las voy soltando y también influye mucho que yo en los juicios no llevo notas entonces todas las conclusiones y los informes lo hago de manera oral entonces no me cuesta relacionar contenidos de hecho me costaría más hacer directos porque seguramente metería la pata muchísimo y me cancelarían a los dos días claro es que yo hago un vídeo de 12 minutos o 13 minutos y estoy hablando del tirón pero a mí si me empiezas a tirar de la lengua con lo que yo rajo madre mía madre mía yo muchas veces los directos yo la mayoría no la mayoría de veces conforme los hago en directo luego los subo a YouTube pero otras veces sí que los tengo que editar otras veces me voy a la lengua y digo tengo que editar esto porque me he pasado a otros pueblos ¿lo haces todo o tienes un editor? no, no lo hago yo todo todo, todo yo grabo edito me lo hago todo o sea, yo sé que hay muchos youtubers que tienen a su editor que tiene a yo no, yo lo hago todo pero claro es que yo no tengo nada que hacer yo saco la y corto cuando me siento y ya está yo es que a ver, yo es que soy yo he trabajado toda la vida de editor entonces yo sé editar perfectamente yo sé que nadie lo va a hacer mejor que yo entonces ¿para qué voy a encargarle a alguien un trabajo que se hace yo perfectamente? entonces yo me hago mis guiones yo me hago mi edición yo me lo hago todo yo me lo hago easy pero como y es un currazo importante o sea la verdad que yo a veces lo paso mal porque digo no llego, no llego a tiempo porque yo me para los vídeos del canal principal yo me tiro mi tiempo para hacerlos o sea, yo me puedo tirar a lo mejor dos o tres días para prepararlo pero dos o tres días estoy hablando de echarle horas y horas claro, me imagino si tienes que hacer un guión ya solo eso me cago en la leche claro un guión de mínimo cuatro páginas en el que tengo que meter datos ay, yo me estoy derrotando me muero me muero fue el de España que hiciste el día del el día del octubre el del día del octubre que es un vídeo que me tiré dos días para hacer el guión curro claro, es que yo estaba pensando y creo que te lo puse en un comentario y digo, vaya curro este vídeo con todas las imágenes que sacaste los datos claro, descargarte las imágenes los vídeos luego editarlos ensamblarlos juntarlos meterle la música es un curro importante sí, sí la gente muchas veces eso no lo valora y no lo ve porque no lo sabe porque no lo sabe y muchas veces dicen el youtuber hay que ponerte delante de una cámara y ya está digo, hombre pues hay veces que hay curro detrás que la verdad es que a mí me cuesta mi trabajo hacerlo pero bueno sí, sí, es de admirar yo solo sería capaz de hacerlo bueno, pero porque no porque tú no eres editora pero eres abogada entonces yo es normal pero tendría delito que una persona que se dedica a eso no editará sus vídeos por eso yo me gusta editar además que me gusta ¿pero estos todos los días en Twitch o solo algunos? yo hago intento un día sí un día no de cada directo en Twitch suelo sacar dos vídeos o tres para el canal secundario pero sí suelo estar pues un día sí un día no y así el resto de día pues estoy preparando vídeo preparando cosas pues me voy al Toro TV y bueno estoy todo el día haciendo cosas recopilando noticias para preparar el directo el día siguiente hay veces que uno se satura y con razón pero es el trabajo que hemos elegido ¿cómo haces para desconectar? porque yo no soy capaz de desconectar no desconecto es que yo no soy capaz de desconectar y me pongo de mala leche yo no sé si soy más feliz antes o sea más feliz ahora que antes de hacer este tipo de vídeos para YouTube yo soy más feliz ahora pero porque estoy haciendo lo que me gusta o sea yo he convertido mi hobby en mi trabajo o sea al final mi hobby era hablar de política y los vídeos y al final mi trabajo es hablar de política y los vídeos entonces aunque yo iba como director de cine o sea a mí lo que yo quería hacer en principio era director de cine yo estudié comunicación audiovisual para ser director lo que pasa es que perdí la fe en el cine cuando vi el mundo de mierda que es el cine español y entonces dije voy a diversificar por otro sitio pero al final lo que hago no es tan distinto al final mis vídeos soy mi propio director dirijo mis vídeos hago mis guiones y mi edición y al final es una pequeña película lo que yo monto y que yo subo a mi canal o sea que al final he conseguido hacer lo que yo quería lo que querías pero nunca no llega ese momento en el que dices bueno estoy hasta las narices de todo esto viviría más tranquilo si no estuviera todo el día consumiendo política no se te pasa esto por la cabeza piensas que esto va a tener un final sí a ver evidentemente yo no me veo siendo youtuber con 50 años ya verás dentro de los 50 años o sea dentro de 50 no dentro de 30 años o 20 y pico años que no falta tanto que faltan 14 años para tener 50 ojito estoy más cerca de los 50 que de los 20 o sea que pero bueno yo a ver yo sé desde un principio desde que yo empecé en youtube yo sabía que esto no iba a ser mi trabajo definitivo ya te digo que yo no me veo siendo youtuber y hablando de política y diciendo bueno vamos a hablar yo no me veo así con 50 años ni con 45 incluso ay pues yo sí es más como te imaginas que hubiera ganado Vox la selección es que íbamos a hacer nosotros pues es que no se va es que lo mismo seguramente seguramente ya Vox nos quedaría a la izquierda y lo no te pasa porque tú te has significado igual que yo yo he dicho que he votado a Vox tú también pero tú no has cantado en un festival de Vox no porque no me han llamado yo cantaba en una orquesta si me llaman yo canto podemos hacer un grupo sería infoblogger los meconioc y Begoña Gerpe oye no te pasa que a veces Vox te queda un poco a la izquierda porque a mí sí no es que me pase es que Vox me queda a la izquierda hablan hablan los que no nos hemos radicalizado no nos hemos radicalizado es Vox el que ha dejado de estar tan a la derecha ojito yo siempre lo digo digo yo no me he ido más a la derecha de Vox es Vox el que estaba junto a mí en la derecha y se ha no voy a decir que se ha ido a la izquierda pero se ha ido bueno sí se ha ido a la izquierda pero se ha juntado un poquitín al centro porque sabes lo que creo a ver yo sé que tú lo has dicho en el canal vamos a meternos un poco en la política tú lo has dicho en el canal y tú dices no yo no creo que haya una facción en Vox que sea conservadora y otra que sea liberal yo creo que sí vale tú te identificas no voy a decir al 100% porque al 100% nadie pero ¿en qué porcentaje te identificas tú con el partido? a ver yo es que ya te digo yo no creo que haya facciones y si las hay no son facciones enfrentadas yo no creo que haya a lo que me refiero es que no hay dos facciones enfrentadas que sea una conservadora y otra liberal yo no creo eso yo creo que hay personas que están enfrentadas con otras personas por otros intereses que no tienen nada que ver con la ideología yo creo que en Vox lo que ha pasado han sido luchas de poder como pasa entre los partidos no creo que tenga nada que ver con que yo soy conservador y chocamos yo creo que yo a ti conservador no te veo igual que yo no me veo conservadora depende del sentido del conservador yo hay una acepción de conservador con la que yo estoy de acuerdo y que mucha gente cree que es la acepción correcta y es que conservador no quiere decir que a ti que tú seas fan de los toros que te gusta la caza que claro que no yo conservador lo veo más y creo que es así una persona conservadora es alguien que quiere mantener todo aquello que funciona y que yo es que conocía un conservador eso es lo que yo pensaba antes pero yo conocía un conservador de cerca y después de conocer al conservador dije ostras no yo no soy conservador pero lo mejor lo que tú conociste era un rancio no un conservador era un rancio pero era un conservador o sea que se definía como conservador se puede definir como sea pero el conservadurismo era una lata de conservas aquí lo que está enfrentado el conservadurismo es el reformismo una cosa el reformismo otra cosa el progresismo los conservadores y la religión van así sí 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 a veces no siempre cuando una persona se identifica como conservador la religión va de la mano ah bueno que va de la mano también he entendido que iba que iba no 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 van juntas bueno pero una cosa ahora te respondo a eso pero una cosa es que vaya de la mano a la religión y otra a la iglesia ¿vale? o sea porque yo puedo ser conservador yo no estoy de acuerdo yo conozco a gente conservadora que detesta la iglesia católica pero son muy religiosos y tienen mucha fe pero consideran que la iglesia católica es una especie de club privado pues sobre todo ahora este que está este papa que no les representa claro pero a ver esto a ver a ver por ejemplo mi familia son todos de izquierdas ¿vale? algunos desengañados pero de izquierdas y dentro de mi familia había gente que era religiosa o sea que creían Dios y que iba a misa de vez en cuando o sea pero la izquierda siempre se ha catalogado por ser un poco más distante con la iglesia católica claro con la iglesia pero no hay cosas en la iglesia otras cosas en la fe exactamente exactamente pero los que yo conozco que son conservadores la iglesia católica es su su punto de vía quiero decir al final puede ser pero yo por ejemplo me considero conservador en algunos aspectos yo también en algunos aspectos sí claro y yo creo que en la mayoría por ejemplo yo yo siempre voy a estar a favor de la vida yo estoy en contra radicalmente y soy conservador por eso bueno pues seré conservadora en todo en todos los puntos no hombre en todos los puntos yo considero por ejemplo que no voy a decir que esté justificado sino que podría entenderlo en el caso de los tres supuestos del 85 en esos supuestos yo no estoy a favor porque yo no estoy a favor de ninguna razón ningún motivo pero podría entenderlo en esos tres casos y esos tres casos son los que yo permitiría aunque yo no estoy de acuerdo repito pero son los que yo permitiría porque yo lo considero una vida aunque sea fruto de un accidente o un peligro psicológico ¿y si es una malformación genética? bueno eso entra dentro del peligro psicológico para la madre creo claro es que depende de no sé es complicado una malformación yo después de ser madre te digo yo estaba más a favor de lo que estoy porque yo la primera vez que lo vi te hablo de cuando me quedé embarazada y lo vi por primera vez que era como una galletita de jengibre te lo juro haciendo así con sus manitas era una galletita de jengibre hacía así dije no puedo o sea tiene ahí su minimundo esa galletita de jengibre no puedo tocarlo o sea sentí que no era mío o sea es que era una vida que dependía de mí pero que no era mío entonces ahora en ese sentido me he vuelto más conservadora porque he pasado por la experiencia tío o sea es como no podría no podría a pocas madres vas a conocer tú que estén a favor de esto o sea en cuanto pasa digo pocas las hay pero pero yo de verdad que no no conozco madres que puedan concebir que una vida la puedas sacar de tu interior porque es tu cuerpo o sea yo lo siento pero no estoy a favor de eso pero bueno es la ley que tenemos tenemos una ley de platos no de supuestos que se aprobó por cierto sin que fuera en el programa electoral de nadie porque hay que recordar que Zapatero aprobó esa ley en el año 2009 y en su programa electoral de 2008 en el 2010 perdón en el 2008 su programa electoral no llevaba esa ley y sin embargo la aprobó al contrario que la del 85 que es una ley que contaba con todo el consenso pero bueno 100 puntos al año se producen de los cuales 90.000 son puntos libres que no tienen nada que ver ni con malformaciones ni con ni con nada o sea por accidentes que va la mujer y dice oye que me he quedado embarazada eso es lo que a mí me parece un drama un drama absoluto porque yo siempre digo lo mismo aquí lo que hace falta en las charlas de educación sexual en vez de enseñar tantos géneros que existen que si hay 25 géneros 30 géneros que se te puede auto percibir esto lo otro lo que tienes que enseñar es a usar un reservativo eso es lo que tienes que enseñar que es lo que te enseñaban antes en las charlas de educación sexual pues yo me acuerdo cuando estaba en el instituto venía la típica señora de la asociación tal de planificación familiar y te enseñaban cómo poner un preservativo o el tema de la pílula sobre todo el preservativo eso es lo que tendrían que enseñar pero nada ahora como han convertido en un método anticonceptivo pues entonces la gente piensa que bueno que lo puede hacer sin ningún tipo de protección porque tienen ahí la segunda vía que es la posibilidad de interrumpir el embarazo es que es complicado hay que verse hay que verse porque tú imagínate una mujer una chavalita de 15 años 14 años 13 años que cada vez son más precoces yo me llevo las manos a la cabeza y que se queda embarazada con 14 años ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? claro lo que hay que llegar es que a esa es que esa chica no se quede embarazada ya pero cuando estás ahí ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí con una niña de 14 13 años embarazada de un chavalito que pueda tener 17 ¿qué haces ahí? es una crucijada porque estás ¿qué haces con una chica que se ha quedado embarazada pero que realmente tú estás abogando para que esa chica no llegue a llegar a estar embarazada o sea que claro pero una vez que ha ocurrido ¿qué haces? pues a ver en un mundo en el que los chicos y las chicas tuvieran información y tuvieran información sobre cómo usar métodos anticonceptivos se podría considerar esto un accidente y como una excepción a lo mejor pero es que no es la excepción o sea es que es la norma lo de la chica que tú me cuentas de 14 años que se queda embarazada por accidente porque lo ha hecho con un chico de 17 años en preservativo en un mundo en el que en un país en el que hubiera nadie de supuestos sería una excepción pero esto se ha convertido en la norma se ha convertido en la norma y se ha convertido en un método anticonceptivo y es lo que yo critico y pienso que no debería estar financiada por la seguridad social ¿sabes a mí lo que me pareció perturbador? no recuerdo el nombre de la actriz porque es una actriz conocida de este país si luego me acuerdo lo pongo debajo que en una entrevista contó que había adoptado a una niña o a un niño y que cuando iba a buscar a ese niño se enteró de que estaba embarazada y terminó con el embarazo porque según su cabeza aquel era su niño y este no Dios según lo estaba contando y la naturalidad y como el resto que estaban allí como que la ah muy bien tal yo digo no me acuerdo quién fue pero sí me acuerdo es como una inversión de valores tan grande que digo buah que salvaje que lo que antes nos hubiera dado vergüenza en la época de mi madre cuando era joven a mí me hubiera dado vergüenza decir eso públicamente porque es un trago porque a mí sí que me ha escrito gente que ha tenido que terminar con su embarazo y decir pues mira es que no puedo por circunstancias equis y que a día de hoy a lo mejor han pasado 10 años siguen con esa historia en la cabeza y se arrepienten no se recuperan nunca que es una movida es una movida que ahora eso que antes no se contaba por el miedo al juicio externo ahora sea motivo de elogio por parte de la gente a mí es que esto me parece aberrante es como la gente ahora yo no sé si te has dado cuenta que bueno a lo mejor tú no porque no consumes ese contenido pero yo antes de quedarme embarazada oía mujeres malas madres que también están muy metidas con el tema del ministerio de igualdad y todo este rollo verbalizando cosas hacia los hijos que antes eso o sea estaría muy mal visto que la gente no sé se quejara de sus hijos o dijera públicamente me arrepiento de tener hijos pudiendo tus hijos escucharlo el día de mañana no sé no sé si tú lo sientes pero para mí hay como una especie de inversión de valores en la sociedad total total o sea la cultura de la muerte o sea es que ahora lo llaman progresismo a la cultura de la muerte o sea ahora lo progresista es terminar con un embarazo en lugar de facilitar que una madre pueda tener a su hijo criarlo y que tenga todas las condiciones dignas posibles ahora lo progresista es que una persona le aplique la eutanasia en lugar de darles todas las posibilidades posibles para que esa persona pueda vivir el máximo tiempo que pueda bajo las mejores condiciones directamente le ofreces la muerte estás normalizando el crimen como decía Ayuso normalizando el crimen y criminalizando la normalidad que es que los ocupas son los buenos propietarios son los malos los empresarios son malísimos los buenos son los trabajadores no siempre es así y entonces al final es como los malos son las víctimas de ETA los buenos son los etarras Otegi es un hombre de paz es que es eso es como una locura es como una locura yo alucino ayer vi un vídeo que compartió Ramsey Ramsey Ferrero en Instagram de una chica que iba con un muñeco de estos que son como súper realistas paseándolo por el parque y era un muñeco en plan un bebé de esto horrible sí pero era más mayor y parecía el muñeco diabólico yo pero ¿qué es esto? digo yo pensé que ya lo había visto todo cuando veo a gente con la ley de animalistas que han hecho que digo pero ¿qué es esto? o sea que personalizan mucho a los animales que yo a mí me gustan los animales pero son animales entonces yo digo yo pensé que ya lo había visto todo viendo a la gente que dice que su hijo es su perro y le compra ropita y ahora ya lo siguiente que es tener un muñeco de plástico y decir que es tu hijo o sea esto es de loco mira si tú quieres si tú quieres ver un montón de esperpentos junto te recomiendo ver un vídeo de mi canal que se llama el museo del esperpentos o sea te vas a partir el ojete ya te lo digo se llama el museo del esperpentos soy yo con un traje y pajarita en un museo enseñando esperpentos ¿vale? pues una mujer que considera que tiene un hijo de trapo y está casado con un avión o pero es que estamos en ese punto ya claro sí sí gente tumbada mira el problema el problema es que le estamos dando derechos a gente que hace 20 años estaba en un manicomio que sí siempre lo digo que sí que por ejemplo yo la veo en el ministerio de igualdad o en el bueno en el gobierno peña que digo hola o sea esta peña no está bien claro Angela Rodríguez es una señora que hace 10 años 20 años estaría pues no sé estaría en un circo para que metiera una jaula una urna y la gente estaría creyendo de ella ¿vale? ese sería el lugar natural de Angela Rodríguez ¡pam! y sin embargo ahí está cobrando 123.000 euros siendo secretaria de Estado de España o sea ¿en qué cabeza cabe que una persona que va diciendo que las raíces cuadradas no valen para nada y que no hay que suficiente no hay suficientes gordas en el Congreso y que los médicos son gordófobos o sea ¿en qué cabeza cabe que esa persona sea secretaria de Estado de un país? ¿y el del kiosco de León? ¿y el del kiosco de León? esa es otra bueno es que si nos ponemos ya con lo con esa gente ¿que si estaba en un kiosco en San Mamés y ahora está en el Congreso? bueno es diputado de la Asamblea de León creo pero aún así es un desastre es un desastre que sí que lo que te decía que tú te vas a Estados Unidos y ves quiénes son los secretarios de Estado en Estados Unidos y son gente ilustre incluso ahora con Biden que han metido un montón de despertentos pero son gente joder con 20 carreras detrás con gente con una experiencia impresionante con un currículum de 50 folios o sea en la política en Estados Unidos no puede entrar cualquiera o sea es como un lugar muy seleccionado aquí no aquí entra aquí da igual o sea aquí mientras más ceporro seas más posibilidades hay de que entres en política claro por eso es que no se ve los monteros que ha sido una pena que se haya ido de la política yo admiraba a ese hombre o sea es que para mí Dios mío o sea un tío que habla inglés con esa fluidez o sea que él mismo se traduce que controla muchísimo o sea que es un tío que se ve que está súper preparado y deja la política y luego tenemos a Ángela Rodríguez Pan o sea se quedan los peores ya está es así o sea es una es una pena porque yo siempre he dicho que en España los políticos están mal pagados siempre me llevan la contraria con eso no es que a los políticos hay que bajarle el sueldo digo no no los políticos tienen que cobrar mucho más porque si tú pones si tú le pones unos sueldos altos en política vas a atraer al talento vas a atraer a la gente de la empresa privada pero tendría que haber un filtro porque por ejemplo a ver Espinosa de los Monteros ¿cuánto se podría llevar al año? ciento y pico mil euros menos de lo que se llevaría en su empresa privada exactamente en el sector privado ganaría muchísimo más claro y tú lo que tienes que hacer es ofrecer sueldos altos para atraer a la gente de la empresa privada y que le compense dejar su empresa para entrar en política es que es que si no no consigue atraer al talento no compensa porque luego no compensa porque ganan menos ganan menos pero ya no es eso el coste personal de entrar en política es brutal claro que para los polemitas no porque nunca han tenido nada o sea son perroflautas que han llegado a más entonces ellos fuera de ahí no tienen nada entonces se agarran ahí como las lapas a la piedra o sea es que es así o sea quién era Irene Montero quién era Pablo Iglesias quién era toda esta caterva nadie eran perroflautas en donde la calle o sea quiero decir eran perros activistas activistas entonces estos activistas como decía mi padre claro como decía mi padre que sacaron la carrera tirando piedras claro pero es verdad en mi facultad eran así quiero decir ni más ni menos y estos que en el sector privado no tendrían ni mil euros al mes ahora te me vas de señal o sea ya que cada media hora se ponen stand-by la cámara no soy capaz de arreglar eso la bandera del GTBI pues mismo que en el sector privado no tendrían ni un euro y ahora claro echarles del poder es complicadísimo porque no tienen a dónde volver claro no tienen a dónde quedarse muerto entonces ¿dónde metes a esa gente? o sea antes la política iba venía y bueno imagínate en Estados Unidos por ejemplo en Estados Unidos es muy difícil encontrar a gente que lleva un porrón de año bueno el presidente que tienen ahora por ejemplo que lleva un porrón de año pero generalmente son personas que vienen de la empresa privada que van vienen y bueno pues al final es gente valiosa pero aquí es que claro si tú pones que un diputado nacional gane 4.000 euros pues te va a llenar la gentuza esto un diputado nacional no puede ganar 4.000 euros con él primero porque por lo que te he dicho antes porque no eres capaz de atraer el talento de la empresa privada y segundo por lo que dice por el desgaste personal o sea tú tienes que poner unos sueldos en política que te compense tanto el que tú te vengas de tu empresa privada como el desgaste personal que tú tengas luego en política para que digas bueno tengo un desgaste brutal pero tengo un sueldo altísimo ¿vale? eso es lo que tienes que conseguir pero no si tú pones unos sueldos de 4.000 euros ¿quién va a querer entrar en política con 4.000 euros? ¿quién que no sea un ceporro? ¿cómo esto te puede? pues te llena la política pues eso de gentuza que es lo que tenemos ahora que se pueden contar con los dedos de una mano la gente valiosa que hay que hay en la política y da la casualidad que casi todos los más o menos valiosos están en el Partido Popular y en Vox o sea que yo hablando bien del Partido Popular hay gente hay gente de la izquierda que siempre ha defendido que los políticos cobren cobren bastante dinero porque según ellos si los políticos no cobraran mucho dinero solo se podría dedicar a la política quien de base ya tiene mucho dinero es decir que los políticos solo serían gente de bien gente con un nombre ya y gente con una categoría pero claro en sentido contrario ¿eh? ¿qué animaron eso? claro, claro no, no pero dicen esto tiene que ser más democrático y abrirse a otras personas y cobrar claro, a ver yo creo que el político obviamente tiene que tener un buen sueldo un buen sueldo pero debería de haber un filtro porque si no cuando una persona depende solamente de la política para pagar sus facturas y para vivir bien entonces esto da lugar a las corruptelas que es lo que está pasando ahora en el país ¿qué pasa en este país? que se juntan pequeñas minorías pequeñas minorías para repartirse el pastel aunque no tengan que ver unas con otras porque está claro que el Partido Socialista y Sumar vienen a ser un poco lo mismo pero hay otros partidos que son más pequeños que en política económica no son igual como por ejemplo Junts per Cataluña no tiene nada que ver en cuanto a política económica con Sumar pero se juntan porque aquí cada uno coge un trozo del pastel porque es el bloque anti España por eso se juntan claro pero es lo que te quiero decir que si esta gente no tuviera la necesidad de vivir de la política porque a ver innegablemente a mí Irene Montero me cae muy mal o sea muy mal no la soporto ¿vale? pero hay que reconocer que esta mujer con todo lo que se ha dicho de ella gente de su propio partido que al final son los que le han cortado la coleta o sea esta mujer no tiene que ser feliz en política lo dudo mucho pero claro tiene un nivel de vida ya adquirido es difícil irse de ahí entonces aguantan lo que sea a cambio de tener algo de tener algo entonces esto lo que quiero decir es que antiguamente política de izquierdas o sea partidos de derecha y de izquierda de derechas y de izquierdas cuando llegaba el momento de que ya no eran elegidos eran más generosos más generosos a la hora de aceptar su propia derrota tenían más escrúpulos de los que tienen ahora porque ahora nosotros los ciudadanos no importamos nada es como que ¿cómo nos repartimos el pastel? la política ha dejado de ser para el pueblo la política es para ellos y se iban y se iban con dignidad pero ahora es eso se agarran lo que tú dices se agarran un clavo ardiendo y lo de Inel Montero es un ejemplo bastante palmario o sea de una señora que si fuera alguien que hubiera venido de la empresa de la empresa privada de una buena empresa privada y tuviera la posibilidad de volver a esa empresa privada Inel Montero se habría ido hace mucho tiempo porque lo que tú dices es por estar aguantando todo lo que todo lo que está aguantando que se lo merece todo por otra parte sí, sí, por supuesto y se merece más se merece más pero si ella fuera si tuviera un sitio donde irse ella habría dicho qué necesidad tengo yo de estar aquí aguantando esto me voy a mi empresa me vuelvo a mi empresa y punto pero a mí hay algo que siempre me ha fascinado de la izquierda que es que la izquierda Podemos toda esta gente que nació en el movimiento del 15M contra la corrupción hablaban contra la corrupción pero a mí siempre me ha fascinado que quisieran luchar contra la corrupción dándole más poder a los políticos porque ellos siempre hablaban de más de más inversión pública de más dinero público pero vamos a ver la gente no se da cuenta que hay una relación directa entre el dinero público que manejan los políticos y la corrupción o sea cuanto más dinero público haya en manos políticas más corrupción va a haber o sea cuál es la solución para que haya menos corrupción digo menos porque la corrupción nunca va a desaparecer pero para que haya menos cuál es la solución que los políticos tengan menos acceso al dinero público es que es así esto lo dice bien claro mi ley Javier mi ley o sea cuanto menos dinero público haya en manos de políticos menos posibilidades hablar de que lo roben es que así que no es tan difícil de entender pues nada esta gente quiere acabar con la corrupción dándole más dinero a los políticos pero porque nuestra sociedad cada vez es más ignorante en España cada vez somos más ignorantes sí yo te voy a decir porque la gente no sabe dónde va nuestro dinero sigue pensando que va por hospitales carreteras y demás o sea que no es verdad educación y sanidad que no es verdad o sea por ejemplo todos estos chiringuitos que se montan del ministerio de igualdad campañas publicitarias todo eso sale de nuestro dinero y eso quien lo gestiona son empresas privadas que son amigos de ellos y es una manera de sacar tantísimo dinero ¿tú te acuerdas el verano pasado con aquel eslogan que hicieron del verano bueno eslogan aquel dibujo fotografía que fueron robando fotos montajes y era una pasta una pasta 80.000 me parece ese dinero es nuestro es nuestro sí sí que eso seguramente y que además que se demostró que era una subcontrata una subcontrata y tal o sea que al final lo habían costó cuatro duros o sea costó cuatro duros pero le habían dado 50.000 euros claro cuando dicen aunque fueran 3.000 euros Isaac aunque fueran esto ya me estoy acordando como fue fue que cogieron una empresa contrataron una empresa le pagaron 60.000 euros me parece 70.000 euros y esa empresa subcontrató a otra a la que le pagó 15.000 euros por hacer ese montaje entonces la empresa se llevó ahí 40.000 euros limpios ¿sabes? sin hacer nada eso es lo que pasó es que esto es de vergüenza yo por eso digo que me cuesta muchísimo desconectar porque por cierto tú has pagado ya la trimestral te ha tocado ya pagar no sé si me lo han pasado todavía creo que lo pasaban ahora el día 20 es que a mí me lo pasaron ayer lo voy a ver en directo a mí me lo pasaron ayer yo lo vi ayer cuando lo dijiste no me lo habían pasado pero hoy es día 20 y me da a ti te avisan antes cuando te lo van a pasar a mí mi gestor me dice sobre el día 20 te lo pasaron ¿y no te dice cuánto es? sí, claro en cuanto le mando las cosas pero hasta que no lo ve en la cuenta no te duele claro ya me la pasa ya me la pasa ¿sabes cómo lo hago yo? para que me duela menos mi gestora está muy contenta conmigo porque me dice una cosa antes de que me cuentes eso es muy bueno que a nosotros nos pasen el día 20 esto porque el día 21 no cobramos de YouTube entonces como que se nota menos se nota menos a mí me lo pasaron ayer pero te digo una cosa ¿sabes lo que hago yo para que no me duela? porque a mí claro como me lleva pasando esto toda mi vida como abogada que soy autónoma antes no separaba mi dinero lo que me queda a mí de lo que el Estado me apuñala para quitar ¿sabes? porque esto no es solidaridad esto es un robo entonces lo que hago te lo digo por si no lo haces tú yo en mi cuenta bancaria tengo la posibilidad de abrir huchitas entonces yo tengo en una hucha que le llamo IVA y entonces cada vez que cobro quito la mitad o sea no es que no quito un porcentaje quito la mitad directamente o sea ¡zas! para allá yo hice otra cosa más radical todavía yo tengo una cuenta bancaria solo para impuestos o sea yo tengo una cuenta pero ¿sabes lo que me pasa? que a veces no me llega yo tengo una parte que es la mía y otra parte la de bueno miento tengo varias tengo la de ahorro esto se está yendo de madre pero bueno si esto le sirve a alguien para que no le duela tanto tengo la cuenta donde compro la compra del día lo que sea lo que me tenga que comprar luego tengo una de ahorro para irme de España ¡te lo juro! quiero irme de España y voy a ir ahorrando y luego la otra la que le llamo IVA que no es solo el IVA es todo ¿vale? entonces ¿qué pasa a veces? que no me llega de la cuenta de lo mío de mis gastos entonces voy tirando de lo del IVA y por eso siempre quito la mitad entonces ya no me duele tanto cuando me dije son tanto digo bueno pues ya lo saco de ahí pero ayer hablando con la gestora tengo que abrir otra ucha mayores para la declaración de la renta que me van a meter otro puñal claro es que Argentina tú tienes las dos cosas tú el IVA porque eres abogada y luego lo de YouTube o sea lo que pasa es que YouTube creo que no nos quitan el IVA es lo bueno que tenemos que hacer el IRPF el IRPF sí y cuando se pierda cierta cantidad hasta luego Mari Carmen te quedas igual como el orista yo eso yo tengo una cuenta en la que además lo hice por psicología dije cada tres meses me pasa lo mismo que a ti que a mí me me tiro cabreado una semana cada tres meses yo estoy una semana cabreado una semana en tres el día 20 hasta el 27 estoy enfadado entonces yo lo que hice digo mira me abro una cuenta una cuenta en la que solo me pasen recibos gastos impuestos y tal y la otra cuenta en la que solo gane dinero entonces solo miro la cuenta en la que gano dinero y la otra ya cuando de vez en cuando me meto y digo se está gastando bueno venga paso dinero pero es que no es justo bueno vengo aquí a quejarme pero es que no es justo porque claro tío si dices ingreso tanto pero al final me quedo con menos de lo que ganaba antes con tanto pago de impuestos es una mierda es una mierda a pensar un palo volviendo otra vez que ya ya se nos estamos pasando de la hora es que me divierto tanto hablando contigo la cuestión es que tío dices esta gente que es amiga de de los políticos estos de los del ministerio de igualdad que es el ministerio que más asco me da y dices claro conoces a alguien que tenga una empresa o si no la fabrica ¿me entiendes? para hacer cualquier mierda y se llevan de edad y la gente no lo sabe es así es así tú tienes un amigo por ejemplo quieres sacar una campaña de institucional sobre yo que sé para concienciarse los incendios forestales tengo un amigo que hace cartelería de propaganda o de pues eso para concienciar sobre determinadas causas sociales pues lo encargo a mi amigo si lo hago por menos de cierta cantidad no tiene que pasar concurso público 20.000 euros como que era no sé cuánto era sí o 18.000 19.000 por ahí se lo doy a este y si se lo supera pues le troceo el contrato se lo doy todo y punto ya está se lo doy a él a mi amigo y ya está ya mi amigo me pagará de otra forma claro como que cometes un delito si eres amigo de un político puedes vivir perfectamente en España en todos los sentidos porque se te va a hacer la ley a tu medida terrible bueno no te voy a robar más tiempo te voy a hacer la pregunta que te hice antes y que la has sorteado ¿crees en Dios? ah no no creo en Dios yo soy yo soy nunca sé si considerarme no sé si considerarme agnóstico o ateo porque tampoco conozco muy bien la diferencia entre agnóstico y ateo que puede haber algo o sea no lo no lo erradica del todo cree en algo pero no le pone pues te digo que no sé muy bien la diferencia porque creen algo pero en qué es que que no sé yo lo único que sé es que yo no no creo en un Dios creador como lo dice la Biblia yo no creo yo respeto muy bien es por significarte ¿no? no mi cruz no mi cruz tiene su suplicación mi cruz no es la única que llevo llevo esta llevo esta y llevo esta yo me lo cambié porque me regalaron en el bautizo de mi hijo esta inicial pero yo también llevo mi cruz ¿por qué llevas tu cruz? yo llevo las cruces porque para mí representan los valores de occidente del humanismo cristiano que es sobre lo que están construidos las fases de bueno de occidente al final los valores cristianos son los que han construido la sociedad moderna la de dignidad de solidaridad de libertad etcétera entonces para mí esto significa no significa la cruz de Cristo significa la necesidad de preservar unos valores que ahora más que nunca en estos días están más en peligro que nunca entonces por eso la llevo la llevo siempre fuera además oye una pregunta ¿tú crees que nos vemos abocados a una guerra mundial? una guerra mundial como las que estamos acostumbrados a lo mejor no porque hago nocien tanto la tecnología si mira Ucrania eso decían cuando lo de Ucrania y mira como acabaron ya pero creo que creo que hemos vivido ya varias guerras mundiales lo que pasa es que no eran con misiles y pistolas y fusiles y tanques pero mira como están acribillando a estos los de Hamas es que a mí me llamó muchísimo la atención ver ese rehen con las uñas de porcelana o que llevaba acrílicas allí digo madre mía y los morros así grandes de que ahí debe llevar algo digo madre mía pero está ahí atada quiero decir que es un rehen quiero decir que esto puede ser que pase de verdad que sí que sí que no no que va a pasar a mí lo que más miedo me da no es la guerra mundial porque al final una guerra hay muchas guerras activas en el mundo el conflicto de Israel y Palestina al final es un conflicto básico es el más duro en 50 años pero al final yo creo que no se va a solucionar y en fin llegar a una especie de acuerdo a mí lo que más miedo me da es lo que pasa en Europa lo que pasa en Europa y los llamamientos a la yihad que está habiendo desde desde los líderes de Hamas y porque llevamos muy poco tiempo dos semanas y ya se han producido un montón de atentados de asesinatos de intentos de asesinatos ten cuidado yo eso digo a todo el mundo tú estás en Madrid yo estoy en Coruña yo estoy en Madrid ten cuidado no no me da miedo en serio yo la semana pasada me fui al centro comercial el sábado que se ponen hasta atrás y digo yo cago aquí me dio mal rollo tío digo no y se oiga Sergio el de UTBH digo tened cuidado los que estéis en Madrid tened cuidado que la cosa está muy chunga yo lo puse en Twitter y la gente oh eres una exagerada no sé exagerada de nada no para nada de hecho la gente se piensa que va a haber un atentado en un aeropuerto en una estación al contrario en un aeropuerto yo creo que es donde más seguro estás eso es lo que va a pasar va a ser alguien que susto tío estaban estas tiendas de que tienen aperitivos gominolas y de estos de American 24 no sé qué rollos y se me acercó yo ahora mismo estoy como se me acercó un tío súper alto que no era de aquí y yo ay qué miedo lárgate de aquí terrorista no me dio me dio una cosa sabes que se me acercó como mucho y me dio una cosa digo yo no sé si es que consumo demasiado o de verdad estoy alerta estoy alerta de verdad me da miedo bueno pero también tengo que decir una cosa también es verdad estar en alerta y estar con miedo pero también hay que decir que España tiene una de las unidades antiterroristas más mejores del mundo pero yo te voy a decir una cosa eso está muy bien eso está muy bien cuando hablamos de organización pero ¿quién controla al loco que no tiene nada que perder? ¿quién lo controla? pero también hay muchos controlados parece que no pero la policía nos tiene muchos fichados aunque la gente se piense que de repente un tío puede coger un machete y cargarse a alguien pues aunque tú no lo creas a ese del machete también lo tienen vigilado porque hay muchos a todos no evidentemente a todos no de hecho va a ocurrir tarde o temprano va a ocurrir cuatro días en aparecer el chaval entre los vagones cuatro días cuatro días con las horas marcadas y donde le habían perdido la pista joder y de repente lo saca un periodista van a tener controlado del machete no pero a ver que yo hablo de pero que hablo de antiterrorismo no de investigación policial de antiterrorismo yo creo que España es uno de los países con más experiencia en lucha antiterrorista y yo creo a ver estoy diciendo que va a ocurrir seguramente ocurra un tío que aparece con un machete y se cargue a alguien pero hay más posibilidades de que aparezca uno y no cinco ¿vale? a eso es a lo que me refiero de que tienen controlados a muchos y a lo mejor evidentemente uno aparece y comete un atentado pero oye que a lo mejor hay diez a los que tienen controlados ¿sabes? entonces en ese sentido estamos más seguros porque no estamos seguros en ningún sitio pero más seguros que en Francia creo yo quiero pensar por mi tranquilidad es lo que me fastidia bueno lo que me fastidia y lo que en el fondo me hace hasta gracia la gente que está manifestándose con la bandera del colectivo a favor de Palestina y yo pienso tú sabes que si tenemos un atentado aquí ellos no van a distinguir entre gente de izquierdas o de derechas es más probable que te metan un navajazo a ti por llevar el pelo morado que que me lo metan a mí gilipollas pero vamos a ver los atentados del 11M a quién mataron a obreros a trabajadores que iban en el tren que seguramente bueno aquí en Vallecas fue en el pozo en un feudo del PSOE en un feudo de izquierda aquí fue uno de los atentados en el pozo aquí en mi barrio aquí a casi un kilómetro de mi casa o sea esta gente lo distingue que te crees que va a decir no no eres de izquierda pues no te voy a matar te van a cortar el cuello igual que no nos pase que no nos pase Dios mío que estemos aquí para contarlo que no nos pase pues nada no te voy a robar más tiempo me lo he pasado muy bien contigo cuando quieras me invitas a tu canal hombre yo estoy yo estoy deseando ya sabes esto la semana que viene o por ahí te viene a mi canal ah igual míjame contigo porque a mí me encantaría me encantaría estar en tu canal y otra tarde fíjate que no no hago casi nunca casi nunca ningún directo pero con tu lo hago ay me encantaría me encantaría que me parece súper divertido y nada más podría hacerte muchísimas más preguntas pero llevamos una hora y 16 minutos grabando yo tengo que ir a buscar a mi crío y tú supongo que tendrás muchísimas cosas que hacer editar grabar yo me voy a poner ahora me voy a Twitch ahora dentro de un ratito ah vas a Twitch yo quiero hacer eso lo que pasa es que con el niño no puedo bueno pero le dejas ahí al lado le dejas ahí al lado al niño y te pueden hacer directo ay no pobrecito no no cuando su hijo me quiero estar con él al 100% además lloraría imagínate luego le toco esa cara y no me muero es más divertido ay no me muero por dios no no a mi niño no le saco ni loca y eso que es guapísimo pero no lo saco ni loca bueno que lo voy a dejar aquí que si no yo me le voy a hablar muchísimas gracias y nos vemos la siguiente o la siguiente semana en tu canal ¿verdad Isaac? claro que sí un besazo chao chau 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 chau